Hola, buenos días y estamos con Sarai Núñez. ¿Cómo estamos, Sarai? Bien, bien, todo bien. Bienvenida. Vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Venturero. Yo soy Alejandro Salazar. En cámaras, un chequeo de seguridad de dos, tres, cinco, siete, ocho. ¿Estamos listos, Sarai? ¿A disfrutarlo? Chao. ¡Ahí! ¡Uh-huh! ¡Órale! ¿Lindo, sí o no? Genial. ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Sí! ¡Uh-huh! ¡Sí! 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 ¡Me salió! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Y a la derecha El balance, el equilibrio y la velocidad Lo que más nos interesa a nosotros es la velocidad A dos pequeños tocaditas Vamos a la derecha con el cuerpo Vamos a la derecha Y a la derecha Perfecto Vamos a la derecha Ya a la derecha La derecha Ya a la derecha Lo que más nos interesa A la derecha Ya a la derecha La derecha Ya a la derecha Ahí no más que Mantenlos tranquilos ¡Tan ahí! ¡Ahí está! ¡Ja! 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 Pega ahí, tranquila, mantenga, vamos a salir a su bolsa, mena, tranquila, tranquila, se va corregando, mantén las manos ahí, manos arriba, eso, entonces presiona un poquito, bájala, hasta ahí, eso, mantenga, tranquila, salimos de la turbulencia, nada de que se pase, disfrútalo, manos arriba, ahí está, un poquito a la derecha, bájala, hasta ahí, Manténla, 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 manos arriba suavemente, manos arriba. Gracias por ver el video.